Música Para Sobrina Privilege DJ Perrusa Esa es la curia de Santa Bárbara Aquí iniciamos Esa noche se puede sacar en la sabrosura Aquí iniciamos Aquí iniciamos Hoy estamos con la iniciación Clarota Esta noche dice 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 Para el sonido de ritmo caliente Para el sonido de ritmo caliente Para el sonido de frilante Esta es la cumbia de Santa Bárbara El sonido de rupi Escuchala El sonido de frilante El sonido de frilante Borrachitos locos Con la banda de mi patata Venga desde el sábado Sábado para el famoso raro Para Charlie Con la banda desde la ciudad del vacío Ahí en la ceraria La ciudad del vicio Vamos a bailar Esa va es la cumbia de Santa Bárbara Una cumbia Esa va es la cumbia de muchas revoluciones Y si Marjol Barrientos Y Somobis Incarniano Camares Vaya Papaya Dilo Vaya Ahí se va Los rumpandecisos de las derroces Y dice Baila los negras Eso para la señora Clarina Jiménez Dice Para la subida veintiuno De ese buen camino Se encamiza mi patata De este sábado Dice Son por la salida Eso lo dice el amigo Chancel Ahí se pone la subida dos mil poca gente Hoy somos de la administración tarota Celebrando un aniversario más Los reclados de Serkijanza Este es el amigo Discomovil California Ahí se pone el canal El mamá de la salsa Eso se llama la subida Santa Bárbara Dice Esa va es la acción Está la acción Ahí se pone la adicina Desde la Desarcanza Ahí se pone la acción No lo que se pone la instancia Era una acción Brio María ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!